Dicen que las contraseñas hay que cambiarlas al mismo tiempo que los cepillos de diente, o sea, cada tres meses, porque si no, las consecuencias pueden ser gravísimas. Juan Guevara nos acompaña. ¿Qué nos cuentas? Ay, Dios de mi vida. Bueno, buenas noches a todos. Fíjense que 773 millones de cuentas de correo electrónico fueron comprometidas y 21 millones de claves de acceso. Las probabilidades es que usted que nos ve haya sido comprometido y bueno, tenemos que hacer algo bastante rápido, ¿no? Así es, y es que tenemos menos mal herramientas a nuestra disposición, obviamente en internet, que nos permite saber si nuestras contraseñas o nuestros correos electrónicos han hecho parte de algunos de estos robos de información masivo que cada vez, Juan, son más comunes. Son complicados. Fíjense muy bien. Vaya al sitio Have I Been Pond. Yo sé que es difícil, es haveibeampond.com. Escriba su correo electrónico y presione buscar y vaya a la sección de claves de acceso para saber si su correo y su clave de acceso fue comprometido. Esto es muy importante. Vuelvo a lo mismo, haveibeampond.com. Esto es importante porque si su correo electrónico fue comprometido o su clave de acceso así fue, tiene definitivamente que hacerlo. Otra cosa importante es descargue la aplicación gratuita LastPass o OnePassword y usando uno de estos programas genere claves de acceso, las claves son seguras y cambie todas sus claves de acceso lo antes posible. Le vuelvo a repetir, muy importante su clave. Seguramente fue comprometida y le invito a que si usted fue o tiene preguntas, me busque por Facebook en facebook.com.juantectv para que lo ayudemos con este tipo de cosas. Es muy importante que cambie sus claves de acceso lo antes posible. Y es que fíjate, Juan, que uno de los errores más comunes que, y me incluyo, que cometemos es que por la facilidad de que no se nos olviden las contraseñas, tendemos a utilizar la misma para varios portales. Pero esto claramente es un grave error. Es un problema, así que póngase pendiente. Y bueno, aplicación de la semana, ¿no? Sí. Aplicación de la semana Action Movie para que usted haga videos como el que le tenemos aquí, inundamos virtualmente el estudio y obviamente le cayó un rayo a Anthony Ortiz y una arañita, pues en la redacción, viendo a bien que se comía. Y bueno, Action Movie, aplicación gratuita. Es súper interesante todos estos efectos especiales que podemos hacer ya a través de nuestros teléfonos. Pero, Juan, antes de irnos, recordémosle a nuestros amigos por acá cuál es esa página donde pueden revisar si su correo y clave han sido comprometidos. Haveibeenpond.com. Anótela, por favor. ¿Y la aplicación para las contraseñas seguras? One Password o Last Pass. Bueno, ahí ya lo tiene. Descárguela, guarde su información y cambie sus claves constantemente. Gracias, Juan. Hasta aquí tu tecnología.